Y vamos a continuar con la realización de nuestro juego interactivo en powerpoint y vamos a ir a la diapositiva 4 ya que vamos a agregar animaciones y también vamos a cambiar el nombre algunos elementos de nuestro juego vamos a seleccionar la letra a vamos a ir a la barra de herramientas formato panel de selección y este que es el cuadro de texto 1 le vamos a cambiar el nombre ya que es la alternativa correcta y vamos a poner correcto voy a seleccionar la letra e y esta es la alternativa mala así que vamos a poner malo 1 y esta que es la letra y cuadro de texto 3 y le vamos a poner malo 2 al momento de presionar la alternativa correcta que es la letra a esta tiene que cambiar de color esta imagen que es la de un avión va a aumentar de tamaño y va a aparecer esta flecha que es para pasar a la diapositiva siguiente que es en este caso la diapositiva número 5 entonces vamos a agregar animaciones y desencadenadores seleccionamos la letra a vamos a ir a la barra de herramientas y vamos a agregar una animación de énfasis y esta que es de color de pincel ya que al momento de presionar esta letra o esta alternativa va a cambiar de color y vamos a cambiar opciones de color o opciones opciones de efecto vamos a poner acá color rojo y esta animación se va a efectuar o se va a realizar cuando presiono esta que es la letra a entonces lo vamos a desencadenar al hacer clic en correcto intervalos inicio vamos a poner acá con la anterior a ver vamos a probar nuestro juego selecciono y hago clic y cambia de color ahora este avión va a aparecer y después va a aumentar de tamaño al presionar o al hacer clic en la alternativa correcta seleccionó el avión vamos a animaciones animación de entrada y tenía una animación de aumentar y girar y vamos a poner acá en intervalos con la anterior y un retraso de un segundo ya y acá y no aumenta de tamaño ya que esto lo vamos a hacer ahora entonces nuevamente selecciono esta que es el avión voy a ir animaciones animación avanzada y vamos a poner acá una animación de énfasis que es la de aumentar y hundir ahí aumenta de tamaño y esta animación se va a realizar cuando presionemos la letra a que la alternativa correcta entonces acá vamos a poner correcto y con la anterior a ver vamos nuevamente a ver ahí se muestra el avión aumenta de tamaño y cambia el color en este caso de la alternativa correcta y ahora esta flecha está va a aparecer al momento de presionar la alternativa correcta entonces vamos animaciones a aparecer desencadenar con en este caso correcto intervalos con la anterior acá aparece el avión presionamos la letra presionamos la letra a que la alternativa correcta y aparece la flechita y esta flechita me tiene que dirigir a la diapositiva 5 selecciono la flechita barra de herramienta insertar una acción acá configuración de la acción hipervínculo a diapositiva y tenemos que seleccionar en este caso la diapositiva 5 vamos a poner aceptar y vamos a poner acá a aceptar ahora vamos a ir a la diapositiva 5 la selecciono barra de herramientas transiciones y voy a desenmarcar donde dice acá intervalos a avanzar a la diapositiva de ese marco donde dice al hacer clic con el mouse y voy a marcar acá donde dice después de y dejo tal cual esto 0 segundos voy a ir a la diapositiva 4 presionó la alternativa correcta que es la letra a aumenta la imagen y aparece la flechita y me va a llevar a la diapositiva 5 y automáticamente me va a saltar a la diapositiva 6 y listo ya tenemos lista esta parte de nuestro juego interactivo y vamos a continuar en la siguiente lección